Bien, estamos de vuelta con más a esta hora y como avanzaba antes de la pausa y entre los temas que hacen tendencia a través de las redes sociales, está uno que definitivamente debe una vez más llamarnos a la reflexión como país, como ciudadanos, de qué cosas estamos haciendo y cuáles son nuestras prioridades. Ayer, lamentablemente, tenemos que todos ser parte de una publicación, los que trabajamos a través de los medios y por supuesto el público recibiendo una información más lamentable de todas las que generalmente nos toca a veces compartir y es que un delincuente, porque lo es, un delincuente que ha abusado de un menor de edad, independientemente de cuál haya sido el tipo de abuso que haya perpetrado, es un abuso, recibe un cambio de... no sé si llamarlo un cambio de la pena o se condona la pena, a trabajo comunitario, cuando tendría que haber pasado por lo menos 60 meses de prisión. Y para entender un poquito acerca, y yo hablaba hace un momento de las prioridades porque nos escandalizamos cuando vemos banderas en parques, nos escandalizamos cuando vemos a alguien agarrado de la mano de otro, haciendo perfecto uso de sus libertades como ciudadano en este país, pero no nos escandalizamos con la cantidad de cosas espantosas que están ocurriendo en la cara de padres de familia, en el entorno de personas de confianza contra nuestros menores. Conmigo está esta mañana la doctora Celia Moreno, a quien me da mucho gusto, doctora, una vez más, hablar al respecto y yo trataré en este caso de ser lo más balanceado posible, porque sí tengo una posición sobre este tema, sin embargo mi posición en este momento no sería oportuna ni profesional plantearla para la audiencia. Me gustaría escuchar su reacción cuando vemos esta publicación. Buenos días, Ricardo, y gracias por la invitación. La verdad es que yo estuve en shock, es desleznable, es inadmisible la decisión que se tomó. Hay tres cosas que estamos pidiendo en cuanto a la violencia sexual con menores de edad o abuso sexual infantil, que es que no se negocie, que no se reduzca la pena y que no se comute la pena, o sea que no se cambie la pena para otro. Ya las penas ya son bajas, a mi criterio, cuatro a seis años a veces le ponen, sabemos que si le ponen cinco años de cárcel, esa pena es conmutable, según la legislación. Y evidentemente que lo hacen, ex profeso, para mí me queda que lo hacen así, para casualmente conmutar la pena. ¿Y qué pasó con esos niños? ¿Y qué pasó con ese perpetrador? Porque no hay que olvidar que los pederastas son reincidentes y en gran porcentaje reincidentes. O sea que ese individuo va a salir sin haber siquiera integrado la noción de que él tiene una responsabilidad sobre la vida de los menores a quien abusó. Y acuérdate que las denuncias hechas son de un porcentaje mínimo de menores. ¿Cuántos menores fueron? Que callan, claro. Que callan, que lo denunciaron. Claro. Y que entonces quedan impunes. Y creo que también buena parte de esa impunidad se debe a que la iglesia ha manipulado, coaccionado a las personas a tener miedo, que los mismos jueces y los mismos fiscales reaccionan de acuerdo a eso, ¿no? Porque antes se usaba el telefonito, no sé si todavía hay, ¿no? Pero la iglesia llamaba y hacía presión o los peligreses, etcétera, ¿no? Para, ay, pobre hombre, ¿no? Sin pensar en la víctima, que es lo que más rabia da, ¿no? Que no piensan en aquellos menores que su vida ha sido marcada y serán marcadas definitivamente. O sea, van a ser marcados toda la vida. Y repercute en su autoestima, en su seguridad en el mundo, en sus relaciones amorosas, en sus relaciones sexuales. ¿Cómo es marcado un niño que es abusado sexualmente, no? Me parece increíble. ¿Qué tipo de sociedad tenemos, y yo mencionaba hace un momento, cuando hay reacciones a que han suscitado las marchas más ridículas que hayamos podido ver en el país por un tema u otro, pero no veo el mismo nivel de indignación, no veo las reacciones, ni siquiera veo una postura de la propia Iglesia Católica. Así es. Y esto es importante porque si estuviésemos hablando del escándalo del primer caso, pero esto es reiterativo. Así es. Entonces, si no hay una mea culpa, hay una acción vertical en este sentido, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el mensaje que estamos enviando? Exactamente. Se hacen marchas multitudinarias y se financian, porque esas marchas no son gratuitas. Poner un podio, poner altoparlantes, etcétera, cuesta dinero. Y se gastan un montón de dinero y se llenan la boca a decir que son pro-familia, pero en el momento en que los niños están realmente en peligro, no intervienen, sino que se ven encubriendo delitos, que no solamente lo encubren la Iglesia, lo encubren los peligreses, lo encubren la gente que también sigue, porque si yo soy católica y yo estoy de en contra de eso, yo me manifiesto en las redes, yo me manifiesto en la arquidiócesis, digo, esto es intolerable, hay que intervenir para que ese individuo reciba el castigo que merece, porque esto no puede ser. Pero eso no lo vemos, no vemos la masa de cristianos o de católicos diciendo, ok, vamos a manifestarnos en contra de esto, porque es inadmisible para la infancia panameña, porque esto es un precedente, porque esto crea precedente, porque esto es un modelo a seguir, y eso no lo podemos permitir. Usted hablaba hace un momento, o más bien ha sido una publicación y ha mencionado ahorita ese tema de esa, no sé si llamarle manipulación en sí, pero si es un adoctrinamiento, el hecho de que yo no pueda pensar con criterio propio porque yo sienta que estoy atentando, por ejemplo, si en mi familia hay un ladrón, es un primo mío y yo tengo que reconocer que es un ladrón, y yo no puedo, sobre el texto de que es mi familia, defenderlo a capa y espada, yo tengo que darle un escarmiento porque lo quiero, tengo que demostrarle que está equivocado. Pero aquí parece que entre más silencio guardamos, más adeptos somos, más fieles somos, y lo único que estamos haciendo es sinvergüenzura, somos otros delincuentes y nos callamos. Así es, así es, si tú lees los comentarios en Twitter, te dicen, ay, pero que están atentando contra la iglesia, o sea, me está diciendo que la iglesia son pederastas, o que toda la iglesia es pederastía, porque se está, se está acusando a un pederasta que debe ser castigado, y que ya ha sido sentenciado, si es sentenciado quiere decir que ha habido pruebas suficientes, evidencias suficientes para sentenciarlo, ¿no? Igual pasó con el cura aquel de Santiago, ¿cuánto le dieron? Y después se fue a dar misa y a atender a niños. Esto no puede ser y no puede seguir siendo, ¿no? Tienen que tomar medidas enérgicas. Y la iglesia es cierto que no es responsable de la, de la condena puesta, pero podría entonces intervenir, porque es uno de sus autoridades, ¿verdad? Y decir, no, que sea, que se, que se sentencien como es debido, ¿no? Que cumpla la pena. Aquí hemos visto que movilizaciones y acciones precisamente que han generado, que se han iniciado a través de redes sociales y se han convertido prácticamente en acciones mediáticas, han logrado que, que se tomen decisiones oportunas o satisfactorias, por lo menos para la mayoría, en el marco del derecho que tiene todo el mundo, porque el delincuente también tiene derechos, pero, pero aquí no pasa eso. Pero lo, el, el, a ver, el delincuente tiene derecho de pagar la deuda del crimen cometido. Sí, o una representación, no digo que tenga el derecho de, de ser salvado, pero por lo menos a que lo represente. Ok, pero, pero, pero no hay. Pero él cometió un crimen que tiene que reconocer y salvar, y en términos psicológicos tiene que reconocerlo para poder enmendarlo. Si no reconoce su responsabilidad y no paga por su responsabilidad, y no se toma el tiempo de pagar por su responsabilidad, no va a entrar en, en conciencia del, del, del error cometido, no, no error, porque eso ya, ya pasa el error, ¿no? Pero del, del acto cometido, ¿no? Claro. Y no, y no tiene conciencia del daño, porque muchos pederastas lo que les pasa es que no tienen conciencia del daño que, que hacen a las víctimas, ¿no? Que dañan toda una vida humana. Eso no lo tienen claro, ¿no? Pero lo tienen que tener claro los feligreses. Y los feligreses, yo quisiera ver un, miles de feligreses, escribiendo y protestando, y escribiéndole a, a sus iglesias, y diciendo esto es inadmisible, no lo vamos a tolerar, ¿no? Eh, eso sería respetable de, de, del grupo de feligreses, ¿no? Sería oportuno, eh, doctora, doctora Moreno, poder hacer esa radiografía. Usted hablaba hace un momento del daño que de por vida se le hace, eh, a un menor, o se le produce, le provoca a un menor cuando es abusado. Y yo creo que la única forma, así como hablamos del tema de violencia, y hemos mucho sensibilizado a través de, eh, no solamente la experiencia, sino de identificar cuáles son las características de un daño de este tipo y las consecuencias que tiene a largo plazo, o sea, para el resto de la vida. ¿Qué cosas marcan en la vida de una persona el ser víctima de abuso? Y sobre todo, sobre todo cuando es en un entorno de confianza, eh, y en un entorno que la propia familia a veces avala. Uh-huh, uh-huh. Y que no le creen al menor. Acuérdate que cuando es, es cuestión de un sacerdote, un pastor, la palabra del menor está puesta en duda, ¿no? Eh, eh, tiene que haber pruebas o evidencias o mucho, mucho peso para que la madre, el padre, o los, el entorno le crea al menor. Porque piensan que el, el, el sacerdote o el pastor es incapaz de hacer un acto así, ¿no? Eh, y yo diría lo primero es desconfiar, o sea, tú no puedes, uno de los peligros que yo pienso que, que está en la iglesia, es que se le educa a la persona a tener una fe ciega o a tener una confianza ciega en el pastor, en la autoridad, que la autoridad es, es, eh, religiosa, tiene que ver con, con la espiritualidad de la persona y, y tiene mucho más peso que la autoridad hasta de un, de un maestro o de un médico, porque es más profunda y es, es sociocultural, ¿no? Eh, en cuanto a, al impacto que tiene en el ser humano, eh, lo primero es la confianza, ¿no? Destruye completamente la confianza que el niño pueda tener, eh, en él mismo y en los demás. Eh, eh, por eso que lo, lo sume en una profunda angustia y depresión, ¿no? Eh, también influye en la seguridad que tiene en el mundo, eh, influye en la autoestima, eh, la autoestima que la persona tiene, porque el, el perpetrador cuando viola o cuando abusa de un niño, eh, le, le echa o proyecta la culpa en la víctima. Entonces, ah, si tú no me incitaras, si tú no, o sea, la culpa la tiene la víctima, ¿no? Entonces, el niño, que es niño, al final del, 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 de la historia. La madurez para discernir, exactamente. Exacto, no tiene la madurez para discernir e integra esa acusación o esa culpabilización, pensando que sí, que él tiene la culpa, ¿no? Eh, cuando no es así. Eh, cuánto, cuántas muchachas yo he atendido que, eh, eh, tú le dices, bueno, mira, mira a una niña de cuatro años, cinco años, ¿tú crees que ella es culpable? Y en ese momento se dan cuenta de verdad que ellas no eran ni responsables, ni culpables de lo que le había pasado, ¿no? Eh, en, en cuanto a las relaciones amorosas, eh, no, muchas no quieren ser tocadas, no quieren ser, eh, 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 tienen, eh, eh, tienen relaciones sexuales por, por salir del paso, porque. Que son dolorosas porque les recuerdan el trauma que tienen, claro. Exacto, exacto. Entonces, eh, eh, esto impacta a todas las esferas del, 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 de la vida, ¿no? Tras que, eh, guardan, pueden tener también, eh, 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 un choque prostraumático en el sentido de que se acuerdan de las situaciones en que pasan los abusos. Si el abuso pasó en un baño, eh, no puede entrar en el baño sin temblar porque se acuerda de ese abuso cada vez que entra al baño o, o, o si pasó en, 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 en la sala o, entonces, eh, es una situación que toma años trabajar, años sanar, ¿no? Eh, mientras el otro salió, cumplió y vive su vida normal, ¿no? Eh, la víctima sigue penando y sigue sufriendo por ese daño que, que, que el otro le ha hecho de por vida, ¿no? Y tienen también muy frecuente que tengan, eh, eh, ideaciones suicidas, ¿no? Y que hagan, eh, tentativas de suicidio. Doctor, antes de finalizar, a mí me gustaría aprovechar para, para que, desde su experiencia, porque ha trabajado desde el activismo en derechos humanos, con muchas víctimas, a los padres sobre todo, porque cuando depositamos la confianza ciegamente en aquello que creemos, de, eh, desprotegemos a lo más importante que tenemos en nuestras vidas, y son nuestros hijos, o a nuestros sobrinos, o, o, o a los abuelos, a nuestros nietos. O sea, no se puede depositar la confianza, a veces ni en la propia familia, pero mucho menos en una figura de liderazgo, eh, o de influencia que, que no sabemos y que no podemos responder por sus actos. Así es, yo diría que los padres de familia y las madres de familia, así como los tíos, su primera responsabilidad son sus hijos, sus sobrinos, eh, no la autoridad. Y que a ellos tienen que hacerle confianza y a ellos tienen que proteger. Y, y, y no pensar en que si lo acepta la comunidad, si la comunidad lo va a rechazar o no lo va a rechazar. No importa, tu deber es, es aceptar a, a tu hijo y apoyarlo en todo el sentido de la palabra, ¿no? Eh, y hacer las denuncias pertinentes, porque el que tiene que encontrar pruebas y evidencias son la fiscalía y la policía, ¿no? No la persona que va a denunciar. La persona hace la denuncia y la fiscalía y la policía tienen que hacer su trabajo de investigación, ¿no? Yo quiero agradecer a la doctora Celia Moreno, psicóloga y defensora de los derechos humanos, por la oportunidad esta mañana de abordar este tema que debería ser de obligatoria conversación en todos nuestros entornos. No puede pasar como una, un, un hecho noticioso más porque no lo es. Hay muchas cosas pasando y, 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 y el daño que se hace, eh, si no lo dimensionamos, lamentablemente vamos a, a seguir, pues, incentivando a este tipo de conductas. Muchísimas gracias, doctora. Buen día. Un placer. Nos vemos. Bien, vamos a avanzar siendo las 7.20 minutos de la mañana.